hola amiguitos bienvenidos de nuevo canal inforpaco hoy vamos a jugar un par de partiditas al build battle a ver qué tal nos salen vamos a tener que construir un hechicero y un caballero bueno un caballero no es lo que he construido yo pero bueno ya veremos qué es lo que sucede hasta ahora y nos ha tocado hacer un hechicero me cachis en la mar a ver con que lo podemos hacer le voy a poner esto 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 no sé si esto también a ver si por la silla también esto no sé si algo de verde también meterle bueno de momento vamos a empezar por aquí zapatitos muy bien aquí quizás sea demasiado grande no lo sé 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 cómo lo voy a hacer venga lo voy a hacer chiquitito aquí venga que se diga hay aquí una especie de túnica hey no nos viemos no nos viemos queremos una túnica aquí bien guapa tan también lo tengo que hacer ahora mismo y de aquí hacia arriba a ver por aquí todo esto todo esto todo esto lo hacemos así luego ya lo rellenaremos mejor pero ahora mismo lo tenemos que hacer así de esta manera para que salga todo épico como tiene que ser vale creo que lo haremos un poquito más alto todavía a ver va a ser una especie de brujo lo que pretendo hacer así que no sé exactamente cómo saldrá el tema en vertical tres minutos lo tengo complicado complicadísimo complicadísimo vamos a ver si muy bien y aquí ya vamos a cerrar para 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 venga 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 cerramos aquí muy bien y el es decir lo que le vamos a hacer con moradito por aquí por el medio y vamos a ver aquí 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 a ver no nos llevemos venga venga esto vale x 0 por aquí ahora unos brazos venga como lo hacemos pero los brazos lo podemos hacer aquí mismo quitamos esto y le metemos aquí unas mangas venga vale y le metemos esto y esto vale aquí lo mismo le quitamos esto y esto y esto y le metemos aquí unas mangas a ver por aquí y las manitas vale de momento sí ahora la cabeza a ver la carita tiene que ser simétrica demasiado ancha así vale podemos 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 aquí y le hacemos un gorrito mono aquí 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 hay un tipo gorro tipo merlín un tipo merlín tu nada papá papá vale 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 le hacemos un gorrito aquí venga 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 hay un minuto nada más ah le llevo complicado pero aquí y aquí vamos a hacerle una carita aunque sea tonta venga esto y es esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí y le hacemos una boquita en negro, venga aquí, en negro, vale y, uy, que presionero que no tenía que presionar deberíamos de hacerle un báculo o algo así un bastón de estos a ver, que me queda poco tiempo, me quedan 17 segundos y si hubiera algo de partículas que meterle aquí partículas aquí, yo que sé, de explosión de explosión aquí y aquí vale, así lo dejamos a ver yo creo que ha quedado guay, ¿no? uy, y este a ver este es parecido al mío, parecido al mío venga, vamos a darle un ok aunque yo creo que el toque del bastoncito va a ayudar bastante a ver si hay suerte, a ver si hay suerte y este, ¿qué es? ¿un hechicero? si esto parece un Terminator aquí no, esto no me gusta un pup pup, pup, pup tararí, ¿qué te vi? lo siento este es el mío venga, venga, venga legendario, legendario, legendario tienen que poner un legendario aquí venga, tremendo, tremendo venga verde, 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 verde todo el mundo está con verde, con verde, con verde legendario aquí un hechicero, se supone no sé qué dice el carterito a ver eh, pues no super pup ¿por qué? esto va a ser que no venga, venga, venga oh, qué mono qué kawaii este está kawaii ah, pero le faltó el sombrerito venga, le vamos a dar un ok un ok pero tiene buena pinta mira, la barbita no se la puse yo al mío pero bueno, está genial ¿y esto? uy, mira lo de las cabecitas esto tengo que aprender yo a ponerlo porque eso le da un toque genial venga, este le voy a dar un good porque está guay mira, te tiene hasta el bastoncito ese mmm super pup esto es un super pup pero de los gordos de los gordísimos es que no sé si saben ni lo que es por favor mira ah, un sombrerito como el que yo quería hacer pero falta el hechicero lo siento un pup el sombrero está bien pero pedían un hechicero mira, me recuerda el sombrero este de la serie Eras Una Vez no sé si lo han visto ustedes vale, las brujitas y tal pues nada super pup porque no ha hecho nada ¿qué vamos a hacer? ¿y aquí qué dice? legendar y sí, bueno, seguro y ya no este wow ¿eh? yo quedé séptimo aquí hay tongo 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 bueno, te vamos a hacer que no se diga vamos a la siguiente y nos ha tocado un caballero yu 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 bueno, es knight conca en inglés lo cual puede no ser un caballero sino una pieza de ajedrez depende de la gente que esté jugando Eso sería el caballo del ajedrez Yo creo que lo voy a hacer como el caballo del ajedrez Venga Cuarzo Vamos a hacer los virales de cuarzo Los bloques de cuarzo Aquí, venga Y luego le vamos a meter algo de lana Negra para los ojos Venga Ya sé que ustedes no lo harían así Pero yo lo voy a hacer así Porque aquí hay gente que está jugando Ingleses que digamos Vale, vale Vamos a hacer esto aquí Tenemos que hacer un círculo grande primero O bueno, lo podemos hacer Sí, lo podemos hacer desde aquí directamente Vamos a hacer la pieza central Y luego ya después Le pongo las bases Recuerden que vamos a hacer un caballo de ajedrez Porque en inglés también se llama knight Ese es el problema Que tenemos al jugar en este servidor Que podemos tener la traducción bien o mal Vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vale Y ahora aquí le vamos a hacer ya El morro del caballo Vamos a ver Por aquí lo vamos a hacer un caballo de ajedrez Por aquí lo vamos a hacer un caballo de ajedrez Para las orejitas Para las orejitas Vale Le hacemos un cuellito por detrás Ah, y las crines También hay que hacerle las crines Aunque eso quizá mejor hacerlo con pilares Uy, a ver Pilares de cuarzo A ver si Lo ponemos aquí Eso A ver Tres Este Y le metemos aquí A ver Así 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 Y así A ver Hacia arriba Eso es Pilares de cuarzo Muy bien Y ahora aquí vamos a empezar A darle forma a esto Por ejemplo Aquí 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 Muy bien Vale Y ahora vamos a alargarlo por fuera Venga Lo hacemos así Aquí 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 Eso es Muy bien Muy bien Venga Venga Que podemos hacerlo Por aquí Por aquí Por aquí Esto Pin Pan Pin Pan Ta Ta Vale Esto es una pieza de ajedrez Le podemos meter los ojitos en negro ¿No? Quedan dos minutos Y si pudiera Uy Eso ya es mucho Ya es mucho Ya es mucho Si pudiera Oh Si pudiera quitarle todo esto Y ponerlo en negro y blanco De tres por tres Por ejemplo A ver A ver si así podemos hacer algo Uy, 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 uy Lo veo complicado A ver si Por lo menos para que lo entiendan Porque habrá gente que no lo entienda Los ingleses seguramente sí Pero los de Uy Los demás no creo que lo entiendan Si son españoles seguramente Se quedarán flipando Al ver lo del Lo del caballo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Venga Lo vamos a intentar Por aquí ¿Cuánto queda? Un minuto doce Os lo veo complicadísimo Terminar el tablero de ajedrez Pero bueno Aquí Venga, venga, venga Aquí Ahí Ostras Venga, ponte ahí Ponte aquí Venga, venga, venga Venga, venga Otro blanco Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga El negro Esto Pam, 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 pam más blanco aquí cuánto me queda me quedan 30 segundos el problema del suelo que no lo puedes cambiar más que a un solo bloque no puedes hacer por ejemplo lo que yo estaba pretendiendo que sería esto vale pues creo que lo vamos a dejar así como un caballo y no sé si ponerle aquí también aquí así quizás un poquito más aquí a ver cómo queda un caballo de ajedrez mira este hizo un caballero con una espada que es lo que yo decía que bueno el problema es que como está en inglés dice night puede ser cualquier cosa puede ser un caballero puede ser un caballo del ajedrez los ingleses a lo mejor lo entienden mira por ahí he visto algún legendario algún epic y bueno 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 no sé no sé no sé cómo salir de los primeros cualquiera sabe mira aquí hay otro caballero raro con una espada aquí no me gusta mucho la verdad sinceramente aunque fuera un caballero no está bien y te voy a dar un poco venga 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 y yo esté o este es un caballero con su escudo y con sus cositas bueno venga venga este voy a dar un gusto que no se diga que no se diga porque que no haya interpretado lo mismo que ella no significa nada esto es una caquita de la vaquita una espada mal hecha super put venga 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 a ver cómo van las cosas y esto aquí la gente interpretó como que era un castillo no sé no tengo ni idea de lo que quiere decir aparte ha puesto cuatro bloques aquí formando una muralla este también a ver qué dice la chorrada del mes quítense del medio que no lo veo pues no lo voy a ver super put y este o el espadote pero mal hecho vamos a dar un lo siento me gustaría darles más pero coño es que no tiene ni cara ni tiene nada aparte que esto que es un caballero con vaqueros o algo así y la camiseta negra no esté tampoco lo siento mucho pero lo único que tiene es la banda que sólo si hombre lo ha intentado hacer en vertical lo ha hecho grandita pero ni siquiera ha terminado no ha hecho la cara ni nada y esto que es un transformer bueno por lo menos está terminado vamos a darle un ok aunque sea si interpretamos que esto es la armadura de hierro por los bloques de hierro y lo demás pues vale esto ni la cabeza centrada ni nada menos espada esto un put como una casa pero como una casa de la grande y ha ganado el cuarto bueno algo es algo seguramente que los ingleses lo entendieron pero bueno pues nada niños nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias hasta la próxima